Yo lo tengo yo, rompe los dos. Seguimos aquí ni locas ni cuerdas, la una cuarenta y seis minutos. ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que estás ahí! Señora, qué miércoles tan chulo la hemos pasado. Nos han hecho mucha falta las chicas. Pero la verdad es que, Wilson, tú y yo somos el one two. Ya tú sabes. Atención. Pamela, puedes coger vacaciones desde ya. Es más, después de mañana, amiga. Sigue tatuándote el ojo. El tatuaje que está haciendo en el ojo. No se está tatuando nada, por el amor de Cristo. Miren, hay una persona que queremos mucho, que tenemos mucho sin visitar esta cabina. Y ella es la resbalosa. ¡A la resbalosa! ¡A la resbalosa! ¡Pah, huepa! ¡Qué rico, qué rico! Buenas tardes. Por estar escuchando el mejor programa de la bolita del mundo. Hoy, vienen Son de Paz. Comentando. Primero, si por tu casa no llega el agua, levántese temprano. Haga su filita y llene su tanque a cubetazo. Deje de cogerme prestada, mi bomba ladrona. Te la presté nueva y ahora no funciona. Qué rico, qué rico, deja tu envidia, que yo no cojo esa. Fuiste donde un brujo, prendiste vela y por poco coges candela. ¡Uy! Me estoy quemando. No tengo la culpa de que tu envidia venga en potecito y mi mantequilla. Venga en galones y recuerda que el que se mete con mi marido, anda huyendo, porque yo soy de las que mata y se come el muerto. ¡Llévatelo, Célida!